De Buenos Aires nos trasladamos con nuestra compañera Gravia Cacela que tiene información. Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Ramón Santos Martínez, embajador designado por el Rebegno de España ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, en efecto transmitimos a esta hora desde el Palacio de Miraflores, se genera información de interés a propósito de la llegada al Palacio de Gobierno del excelentísimo señor Ramón Santos Martínez, embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de España ante la República Bolivariana de Venezuela, quien hará entrega de sus cartas credenciales ante el presidente constitucional Nicolás Maduro, con lo que se retoman de esta manera al máximo nivel las relaciones diplomáticas entre ambos países. Le da la bienvenida cordial el viceministro para África, Yuri Pimentel. Al excelentísimo señor Ramón Santos Martínez, embajador designado por el Reino de España ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo señor Ramón Santos Martínez, embajador designado por el Reino de España ante la República Bolivariana de Venezuela. Atención presenta en... Atención presenta en... ¡Al hombro! ¡Ar! Son los honores que se le rinden al excelentísimo señor Ramón Santos Martínez. Recordemos que el presidente constitucional Nicolás Maduro, al frente de la diplomacia bolivariana de la paz y como hombre de diálogo y palabra, insiste en la necesidad de consolidar el mundo multicéntrico y pluripolar y en este sentido un consenso respetuoso en medio de las diferencias con la Unión Europea. Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Ramón Santos Martínez, embajador designado del Reino de España, para la presentación de su carta credencial ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Como es costumbre, la entrega de cartas credenciales se realizará en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, donde el jefe de Estado venezolano le da el recibimiento formal, el embajador designado del Reino de España en la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo señor Ramón Santos Martínez. Con esta entrega de cartas credenciales se confirma el reconocimiento pleno del Reino de España al gobierno legítimo del presidente constitucional Nicolás Maduro. A esta hora justamente vemos esta imagen histórica de esta entrega de cartas credenciales, con lo que se restablecen formalmente las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela. En contexto, es una actividad de gran significado, ya que desde el año 2020 España no nombraba embajador en Venezuela. Dos años sin representación, solo la figura del encargado de negocios, número dos de la embajada, como jefe de misión. Pero quienes están presentes acompañando al jefe de Estado venezolano, la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, así como también el viceministro para África, Yuri Pimentel, y el vicepresidente sectorial para la comunicación y la información, Freddy Ñañez, acá en el Salón Sol del Perú, siendo testigos de este importante momento. Con esta entrega de cartas credenciales del excelentísimo señor Ramón Santos Martínez, se restablecen las relaciones con el Reino de España. Esto ha sido el resultado de la palabra empeñada del presidente Nicolás Maduro con diplomacia y respeto, podemos avanzar. Mientras que en representación del gobierno bolivariano fue designada la diplomática Coromoto Godoy Calderón como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España. Godoy ejercía como encargada de negocios de la sede diplomática de Madrid desde el 2022. Cabe acotar que el pasado 19 de enero la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la designación de Coromoto Godoy Calderón como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España. Así como también el presidente Nicolás Maduro ha manifestado que en términos de respeto es importante un acercamiento cordial con la Unión Europea. Existe ahora mismo un diálogo permanente entre el gobierno nacional y autoridades de la Unión Europea particularmente con el alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad Joseph Borrell en aras de restablecer vínculos amparados en los principios de la diplomacia bolivariana de la paz. Con la Unión Europea las cosas avanzan bien de manera fructífera en la regularización de las relaciones con países de la Unión Europea. En este contexto resaltó la designación del diplomático Ramón Santos como nuevo embajador del Reino de España en la República Bolivariana de Venezuela con quien conversa a esta hora el presidente constitucional Nicolás Maduro. Las naciones que tienen mucho que aportar, que trabajar en conjunto en base al respeto, la complementariedad en este mundo que es posible, como lo ha dicho el jefe de Estado venezolano, en mundo multicéntrico y pluripolar. Recientemente el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Iván Gil, sostuvo una reunión cordial con los jefes de misión de países miembros de la Unión Europea en Caracas. Esta oportunidad fue propicia para el diálogo franco en aras de reconstruir las relaciones mutuas en el marco del respeto al derecho internacional, la autodeterminación y la cooperación. Esa reunión fue la primera que se efectuó desde el año 2020 tras una relación compleja y de tensión en los últimos años con la Unión Europea y sus Estados miembros. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha mantenido siempre las puertas abiertas al diálogo, a la comunicación y al entendimiento a fin de avanzar en todos los temas políticos, económicos, comerciales y de cooperación. El excelentísimo señor Ramón Santos Martínez, quien está presente acá en el Palacio de Miraflores a esta hora, ejercía como encargado de negocios en la Embajada Española en nuestro país desde octubre de 2021. Se trata pues de un acercamiento diplomático positivo para ambas naciones. El gobierno socialista del Reino de España en un comunicado al término del Consejo de Ministros designó el pasado martes 27 de diciembre de 2022 al diplomático Ramón Santos Martínez como nuevo embajador ante la República Bolivariana de Venezuela. Anteriormente Ramón Santos Martínez ha sido embajador de España en la República de Panamá y de Bolivia y ha trabajado en las embajadas españolas en Washington, Estados Unidos, Bruselas, Bélgica, Unión Europea y en Quito, Ecuador. En el Ministerio también de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y de Cooperación de España ha desempeñado, entre otros, los puestos de embajador en misión especial para las cumbres iberoamericanas y asuntos multilaterales de Iberoamérica, Subdirector General de Países de la Comunidad Andina de Mercosur y de la República de Chile y de cooperación con países de América Central y el Caribe y Jefe de Gabinete del Secretario General de la Agenda Española. Importante pues reunión de entrega y cartas credenciales del excelentísimo señor Ramón Santos Martínez al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en esta nueva era de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Es la información, con ello despedimos. Bien, y nos conectamos de inmediato con nuestra compañera Graía Cacela desde el Palacio de Miraflores. Sí, muchísimas gracias por el contacto. En efecto, se genera información de último minuto desde el Palacio de Miraflores y tiene que ver precisamente con la agenda de trabajo del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. A esta hora llega al Palacio de Gobierno el excelentísimo señor Mehmet Mus, quien es Ministro de Comercio de la República de Turquía. Tienen ustedes este recorrido, el recibimiento que le dará el Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, en el despacho 1 del Palacio de Miraflores. Hay que destacar este cordial saludo de estas relaciones entre ambas naciones que han alcanzado un nivel estratégico en los últimos años. El Jefe de Estado venezolano asimismo saluda a la comitiva de la delegación de Turquía que lo acompaña en este momento. Hay que destacar además que el excelentísimo señor Mehmet Mus arribó este domingo a nuestro país para cumplir distintos compromisos que permitan seguir consolidando las alianzas bilaterales entre Venezuela y Turquía. Acompañen al Presidente Constitucional Nicolás Maduro, el Vicepresidente Sectorial para el Área Económica de Ataret El Aysami, la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Cilia Flores de Maduro, así como también el Ministro de Comercio Nacional, Antonio Morales, en esta agenda de trabajo que además permitirá repasar el mapa de cooperación entre ambas naciones. La delegación de Turquía está además conformada por 69 empresarios turcos quienes participaron este lunes en un foro empresarial junto a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, donde se instalaron mesas de trabajo para incrementar el intercambio comercial con representantes del sector público y privado. Evento económico de mayor importancia en las últimas décadas entre Venezuela y Turquía, así lo ha dicho la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez. Estas alianzas a un nivel estratégico han permitido avanzar en distintos ámbitos. Uno de los más trascendentales tiene que ver con el comercial. El acto de instalación contó con la participación del Ministro de Comercio de la República de Turquía, Mehmet Mus, quien conversa a esta hora con el jefe de Estado venezolano. Hay que destacar además que Turquía es un socio estratégico comercial para la República Bolivariana de Venezuela y durante el año 2022 se incrementaron las relaciones comerciales con la nación euroasiática. Importante reunión que sostiene entonces el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en el despacho 1 del Palacio de Gobierno para seguir repasando ese importante mapa de cooperación entre ambas naciones con la importante visita del excelentísimo señor Mehmet Mus, Ministro de Comercio de la República de Turquía en nuestro país. La información que podemos compartir con ustedes, con ello vamos a despedir este contacto informativo.